... Ellos acabaron de tocar otro estilo, ¿sí? Le llaman son corrido o le llaman también halago o bueno, puya, etc. Pronto nos salimos un poquitico del tema, que es música afín, ¿cierto? Pero distingan, ¿cierto? El golpe, tanto del tambor, de la tambora, como de la alegre, fue diferente. Estamos tocando de cumbre. ¿Sí? ¿Lo alcanzaron a...? Sí, listo. En todo caso, vamos a dar un fuerte aplauso. Ahora, para presentar el trato fuerte de la noche... Entonces, los muchachos ya se acomodan. Ahorita, de pronto, vamos a hacer una reflexión, porque lamentablemente, pues, esta música, aunque tiene vigencia, estamos en un momento de globalización. Los medios de comunicación ya casi no difunden esta música, porque algunas no la consideran comercial. Las orquestas de bailes tropicales se polarizan. Solamente salsa y merengue, salsa y merengue no salen de ahí. Y ya casi una orquesta que toque cumbia dicen que es para viejos o que es una música que... Pero no, tocar música esta no es fácil. Esto tiene su público y los jóvenes tienen que aprender que también esto es una parte de nuestra identidad sonora. Maña, y es que lo bueno también de los grupos esto es que todos tienen como menos de 40 años. Y es una cosa netamente joven, ¿no? Y también quienes quieran utilizar su servicio, pues aquí están. Y ustedes también pueden ofrecer sus CDs, si enseñan, si trabajan, si tocan, etc. Bueno, listo, entonces avancemos, muchachos, adelante. Buenas noches para todos, gracias por estar aquí, pendiente del enriquecimiento de nuestro folclub colombiano. Mi nombre es Elber de Loos, mi grupo, soy hijo adoptivo de esta ciudad, yo he 18 años acá, haciendo música. Quiero, bueno, nuestra presentación está inspirada en la forma de aprendizaje que yo tuve. En mi tiempo de niño, en mi pueblo se veían mucho las ruedas de Tundiamba. Y yo alcancé a tocar con esos abuelitos y yo me acuerdo que me di a Mara, que cuando tendía a celebrar un poco la fuerza me la engañaban. Esto es un puño, sentada, suavecito ahí. De eso me quedó una gran experiencia y vamos a reflejar ahorita ese sentimiento. Quiero hacer un apuntico aquí de rapidez. ¿Qué tipo de afinación no tiene afinación? Sí la tiene. Y tengo como comprobarla. Siempre la trabajo con afinador. Y para el compañero Angulo aquí de una corrección no tiene una octava. Tiene casi el mismo rango que tiene una flauta dulce. Tiene dos octavas y depende, el templo del cañamillero le puede dar una octava y tres notitas más. Dos octavas, perdón. Dos octavas y tres notitas más. ¿Dónde se enlaza la escala musical en la flauta de mi? Empieza por la nota más grave. En este caso, esta flauta está en la re mayor. Entonces da re. Ahí está. Ahí está en la cauta octava. Es el compañero Oscar Hurtado, de Puerto Colombia, Atlántico. Es un tema de la autoría de Oscar César. ¿Quién va a presentar? Los manglares. Dice así. A ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, vamos a inspirar eso en un tema que invito a la compañera de César Valencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!